Hablaremos algún momento del tema de Portillo, yo por ejemplo veo que Portillo para Osasuna puede ser ese jugador, como Tamudo, un jugador que cuando tú lo tienes todo muy mal y te tienes que meter con 10 jugadores atrás, dejas a ese jugador arriba y siempre te va a sacar algo, siempre te va a sacar.